Nos en el r mañana, abajo con la coco no Y vamos a bailar megós Día de casa Déjame conocer, abajo con la boca Pon en el rado, abajo con la boca 10 minutos más 6 minutos más 4 minutos más 5 minutos más 6 minutos más 11 minutos más ¡Ay! ¡Machoro! ¡Aquí está todo fácil, mangui! ¡No, no, no! ¡El soco no, el soco no! ¡No, no, no! ¡El soco no, el soco no! ¡No te desposa el soco no! ¡No te desposa el soco no! ¡No, nena! ¡No! ¡El soco no, el soco no! ¡No ven todas las pruebas! ¡Vamos a bailar el coco! ¡No, no, no! ¡El soco no, el soco no! ¡Listando, brillando y brillando, 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 brillando! ¡No, no, no! ¡El soco no, el soco no! ¡No, no, no! ¡El soco no, el soco no! ¡No te desposa el soco no! ¡No te desposa el soco no! ¡No, nena! ¡El soco no, el soco no! ¡No, no, no! ¡El soco no, el soco no! ¡Aquí está todo fácil! ¡No, no, no! ¡El soco no, el soco no! ¡No te desposa el soco no! ¡No te desposa el soco no! ¡No, nena! ¡No, el soco no, el soco no! ¡No, no! ¡No, no, lo soco no! ¡No, no, no! ¡El icono, el soco no! ¡No, no, no! ¡Tengo miedo de mi coco! ¡Bravo! ¡Un fuerte aplauso para esas bellezas! Continuamos con el cual